Todo está preparado, porque Producciones, Espectáculos, empieza ahora. ¿Con quién? Con la nueva novela, Chanchisienta, Mujer Enamorada. ¡Chanchisienta! Perdón, señorita. ¡Chanchisienta! ¡No limpiaste mis zapatos! ¡Ah, perdón, señorita! ¡Ahorita lo hice! ¡A la lengua, Chanchisienta! ¡A la lengua, señorita, la lengua! ¡Eh, señorita, usted ha ido a tondear otra vez porque sabe a vodka sus zapatos! ¡Eh! ¿A quién te interesa, por favor? ¡Eh, eh! ¡Para, a mí no se terminó mi cuarto! Es que faltaba el ladrillo, pero ahorita lo traigo, no se me lo comien. ¡No puede ser! ¡No regreses a casa, que todo esté listo! ¡Yo también, señorita! Y ni se te ocurra que vas a ir a la fiesta del Príncipe Cachito. ¡No! Pero si el Príncipe Cachito es el amor de mi vida. ¡No! ¡Ah, tremenda fea! ¡Tremenda, horrible! Hermana, tenemos que ir a arreglarnos y a ponernos lindas para la fiesta del Príncipe Cachito. ¡Ay, seguro se va a enamorar de mí! ¡No, se va a enamorar de mí! ¡De mí! ¡De mí! Bueno, no importa. ¿Dónde compramos ropa? ¡Ay, obvio que en Glam de Fa! ¡Ay, vamos entonces! ¡Vámonos! Pero, hermanaza, ¿y yo también puedo ir a Glam? ¡Tú estás muy gorda! ¡Te vas al... ¡Oye! ¡Príncipe Cachito! ¡No habla, pero no importa! ¡Me voy, Camel! ¡Bravo!